El tema distinto, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a un ciudadano de origen cubano, identificado como Ramón del Sol, de 72 años de edad. Fue detenido por entrar ilegalmente en los Estados Unidos. Durante su registro de antecedentes, se comprobó que cumplió una condena de 13 años por intento de asesinato en la ciudad de San Diego. En otra acción de la Patrulla Fronteriza, se detuvo a Gabriel Marroquín, de 32 años de edad, de nacionalidad guatemalteca, que entró a Estados Unidos ilegalmente el sábado pasado y se comprobó que ya tuvo una sentencia de 8 años en Tennessee por cargos de violación sexual.